Presidente, por último, conocer su opinión acerca de esto, de lo que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera, quien informó que no se encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos que motivaban la presentación de una denuncia en la Fiscalía sobre Pío López Obrador, su hermano. Pues es eso, nada más. No opino más. Ya repetir de que yo ya no me pertenezco, yo tengo un compromiso con el pueblo de México, de no fallarle y de que no haya corrupción y no haya impunidad. Y esto significa no permitir la corrupción y no abogar por nadie, aunque se trate de familiares, de amigos, de compañeros. Entonces, no voy a ser tapadera de nadie. ¿Ha tenido comunicación de los trabajos? No, 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 no ha tenido comunicación. Y mis amigos, mis compañeros, mis familiares, pues saben que deben de portarse muy bien, mucho, mucho, muy bien, como todos los ciudadanos, porque no hay excepciones. Gracias.